Vamos, vamos, vení, 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 bueno, ya está el voto. Pablo Caruso, mi compañero, amigo ya, porque lo quiero mucho, es un caballerazo, le dije que se quede, bueno, el terror de los alumnos, el Drácula Ascendiente, hola corazón, te compré esto en Sara, después si no te queda cambiarlo. Hola Javi, bueno, vamos a hablar, chicos, como quieras, ¿qué le pareció? Bueno, se dio la escena que se esperaba de alguna manera, empate 36-36, la explicación es larga. Se venía diciendo esto. Sí, pero mucha negociación en el medio, entonces pensaba que quizá alguien podría haber cambiado el voto por tanta negociación, pero finalmente termina la escena, en el centro de la escena, Victoria Villarruel, que hace ese discurso y bueno, gana evidentemente una relevancia política muy importante que hay que ver qué utilización le da, pero le da un primer... Y un dato que es importante, el presidente postergó la salida del avión para que si esto ocurría... Tenía que volver. No, no tenía problemas porque iba Victoria Villarruel, obviamente, a votar para desempatar. Bueno, ahora, yo les hago una pregunta que no sé nada, hoy hablamos con Pablo. Yo de esto no sé nada, es más, te juro, soy un vago de mierda que no leí la ley. Pregunto, ¿después de esto qué? Porque ahora tendría que empezar todo a regularse, ¿no? Porque la gente dice, esto nos va a sacar del quilombo que tiene la Argentina. Pero ahora empieza la votación particular. Y ahí hay dos, tres puntos fundamentales. ¿Cómo cuál? Y de mi punto de vista, y yo soy crítico con eso, más allá de todo lo que se ha dicho el último senador, que es de la libertad avanza... Atauche. Atauche. Y dijo que esto va... Y no es verdad eso. No es verdad. ¿A qué me refiero? Al régimen especial impositivo que perjudica más al que tiene instalado acá su capital que al que viene de afuera, tiene gran libertad para hacer en realidad, llevarse los recursos, como sea. Es la otra exageración. El otro punto. No domina... Ayer hablábamos de las soberanías. Bueno, nada, esto no va a traer, con estas condiciones en que se ha aprobado, ni siquiera va a seducir capitales. Hoy hablábamos en la radio que en un país donde esta ley el próximo gobierno te la cambia, la gente no es boluda. O sea, la gente... El inversor menos. ¿Qué voy a invertir? Hoy les parece barro, mañana te la saquete de acá. Sí, tiene un elemento esta ley, que garantiza por 30 años cierta estabilidad de las condiciones. Entonces, quienes se oponen a la ley dicen, pero por 30 años vas a tener 8 gobiernos condicionados por algo que se votó, de esta manera, con tanta discusión. Sí, Pablo, pero yo te digo, vos sos joven y buen mozo. Nosotros que estamos hecho mierda acá en los 30 años, ¿sabés qué? Viene otro gobierno y dice... Lo decís por vos. Lo decís por vos eso. Obvio, no, vos sos un pibe. Gracias. Por decreto de necesidad y urgencia. Es decir, te hace una reunión de los muchachos. La biblioteca jurídica tiene una mitad y la otra mitad. Siempre depende de la correlación del pueblo. Por eso a mí, la verdad que te digo desde mí, y esto me gustaría hablarlo, lo vi una cosa media híbrida, porque la gente... Me da pena la gente. De manera que la gente se da a la calle pensando que ya el país... Y no, no es así. Primero que hay que seguir votando. Después implementarla. Y después no sé para qué sirve todo, ¿no? ¿Para qué es? Le da poderes sobrenaturales. La criptonita no hace nada. Obviamente que es una interpretación de poder que está vinculado en este momento con una etapa muy particular de lo que llamo capitalismo financiero, que tiene que ver con lo que otros llaman fondos buitres, lo que tiene que ver... Y esto es lo que está en juego. Ayer discutíamos lo de la colonización o la dependencia, que son conceptos anacrónicos, pero lo cierto es que existen... Yo voté a Millet. Yo voté a Millet. Sí, sí. Igualmente, soy crítico. Igualmente, sigo sin entender nada. Todavía hay la... Mirá, una manera muy general de entenderlo es cómo Millet cree que el país puede crecer y cómo se reparte esa riqueza que se genera. Y están los dos, el país polarizado en ese sentido. Pero te agrego algo que me parece también importante, además de la letra de la ley. Millet necesita, se lo dijo el fondo, necesita sacar una ley. A seis meses de gobierno necesita decir, bueno, yo soy capaz de conducir la escena política, tengo manejo de la política, yo marco la agenda y el gobierno me acompaña y el Congreso me acompaña. Si eso no pasaba, hay que ver, todavía está la discusión, después tiene que volver a diputados. Pero esto es importante para Millet. Porque Millet tiene que demostrar que cualquier cosa que él puede hacer la puede sostener. En la calle, ¿viste lo que pasó hoy en la calle? Y también que la política lo acompaña. Eso es muy importante. Ahora, Pablo, hay una cosa que se me ocurrió ahora. Para repartir tiene que haber, decía mi viejo. Yo tengo otra concepción. A ver. Se divide siempre acumular para después de... La teoría del derrame que conocimos tanto tiempo. No es así. No. Estrictamente el modo de acumulación, el patrón acumulativo, ya te va determinando cómo es la distribución. Tengo un quilombo. ¿De qué manera? ¿De qué manera, Carlos? Lo más lindo... ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con las relaciones de poder que se dan dentro de una sociedad. ¿Quién tiene más peso? ¿Los estudios jurídicos que redactaron la ley o vos y yo? Pero, Pablo, te pregunto otra cosa. ¿Con qué si no hay, teóricamente? ¿Cómo, cómo? ¿Con qué si no hay? ¿Qué repartís si no hay? Claro. También te detrás todo. Con respecto a dinero. Con respecto a... Yo te hago una pregunta. Vos en tu mesa tenés poco. Sí. ¿Te lo comés todo bueno o repartís? No, lo reparto. Mirá, Bobby, incidentes hay otra vez afuera. Sí, sí, claro. Se sabía. Esto es en vivo. Está pasando ahora. Acá, ahora voy a hablar. Esto es ahora. Ahora voy a hablar, sí, gente. Pero yo tengo una cosa. ¿Qué está sucediendo ahora esto? Mirá, 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 mirá. Vos y yo, y vos, y vos, y vos, tenemos la conciencia de repartir. Paxi Andión tenía una frase que era maravillosa. Decía, no quisiste jamás salvarte solo porque no hay salvación, decía, si no es con todo. Así es. Pero, Pablo, en una cosa es salvarse solo y en otra cosa es redistribuir lo que no tenemos. Necesitamos ganar para después distribuir. O sea, no podemos. Porque, ¿qué vamos a repartir? Y estuvimos repartiendo 20 años. Sí, pero estamos soñando. Repartiendo con un ser. Sí, en eso estoy en acuerdo. Porque se la llevaron. Entonces, repartiendo de la boca para afuera. Dejemos de hablar de repartir porque no se repartió nunca nada. La teoría del derrame fue un fracaso y un engaño en la Argentina. Ok, ok. Bien, empecemos por ahí. Bien, bien, tranquilo. Metete, metete. Discutí. Yo me apasiono, viste, pero bueno, vos me pese. La Argentina nunca se agota. Nunca se agota. Y como la cosecha de mujeres nunca se agota. No es para repartir. No es para repartir. Para repartir o para afanar nunca se agota la Argentina. Si no, nadie se postularía. Y los peronistas son... Y los peronistas son especialistas en este tema de repartir. Algunos peronistas. No, no, no. Todos estamos... No, no, no. 77 años y seguimos laburando. Son peronistas de color claro y color oscuro. Son todos peronistas. Hay gente que perdió la vida. Hay gente que luchó. Hay gente con valores. Hay gente honesta. Hay gente con valores. Hablemos de los 90 que estaban todos y repartieron y les regalaron. Para mí, es más simpatia con Pablo que ustedes. Voy a ir al programa de él. Vamos. Me parece más amplio. Me parece el programa de él mucho más amplio de Valido. Habrían los cortinados y sacaban la valija para mostrarle a los diputados para que votaran lo que quería Menem. Sí, pero no te crees que... Y eso era lo peronista, ¿eh? Me nombró a Menem. Yo no voté a Menem en una sola vez. Pero mirá, hay algo interesante. Escuche la palabra. Hay algo interesante. Vos dirías que la época de Menem tenía política más parecida a la que quiera ser Milley o la que quería ser el gobierno anterior. Es distinta. No, no era distinta. Más parecía a la ley. Milley lo reivindica. Era otro país. ¿Vamos a discutir nombres propios? ¿O vamos a discutir cuáles son las políticas? No, no lo mezcles, Pablo. No, no lo mezcles. Vos también, ¿eh? No lo mezcles porque hay distinto país y había otras cosas para regalar, vender o limpiar. Pero escuché una cosa. Nosotros podemos discutir los nombres propios y no vamos a poner nunca de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que discutir es cuáles son las políticas que mejor le hicieron a la gente y cuáles le hicieron peor. ¿Cuáles le hicieron mejor? Bueno, esta es la discusión. Yo no creo tener la verdad. Pero sí hay... ¿Puedo decir algo? Mirá, Evidentemente, para que estemos como estamos, ninguna de eso viene a la gente. Muy bien, ahora no podía durar 10 años. Exactamente. Porque la verdad es el péndulo. Vamos para acá, borramos, vamos... Porque no se logran encontrar puntos de acuerdo fundamentales sobre las cosas más importantes. Pero porque yo lo que creo, Pablo, y en mi idea, con este lo hablamos siempre y con vos también, atemperar. Hay que dialogar lo que no hubo en el Congreso otros días. ¿Sabés qué fue el Congreso? Me dio el Será quien la tiene más larga. Totalmente. A ver si gana Milenio. Y se va el agua para su propio molino. Te cuento un minuto. Estuve en un acto en donde se recordó no un acto político ni nada por el estilo. Un acto más bien por los 30 años de la Constitución de 1994. Que es muy criticada por algunos que no. ¿Cuál fue la palabra? Estaba Eduardo Menem, Cristina Guzmán y Jesús Rodríguez. ¿Cuál fue la palabra que más se demandó y se interpeló para la política? El diálogo. La búsqueda del consenso. No se puede hacer de otra parte. Pero hoy el consenso no garpa. No garpa el consenso hoy. La manera de acumular política de Javier Milei fue generando emociones muy violentas todo el tiempo. Perdón. Hace 20 años que venimos generando emociones violentas en el pueblo porque eso, eso que estamos viendo no es el resultado de la gestión de seis meses de gobierno. Si me disculpa. Miremos, miremos las imágenes. No, yo no sé por qué no miro esto. Esto es una porquería. Y bueno. Porque él nombró a Jesús Rodríguez. Y yo estuve panza abajo frente a Campo de Mayo con Jesús Rodríguez con una pistola en la mano. Y yo lo miraba desde la pantalla. Cuidando que no se escape el Dorrico, que volvía a la dictadura, que eso no era una queja. No. No. Exactamente. Y estábamos todos peronistas, radicales. Por eso, recién me encontré con Geller. Nos queremos los grandes. No se quieren los chicos, pero los grandes nos queremos porque estuvimos ni hablar de esta es la persecución que tuvo lo que le pasó. Entonces, que no entiende el público tampoco cuando yo hablo de los peronistas que quiero, porque estuvimos juntos peleando y lloramos juntos. Esa noche. Esa noche y lloramos juntos en la Plaza de Mayo. Eso fue fuerte. Queríamos democracia, no nos importaba. Había una memoria muy presente de lo que se había recuperado. Absolutamente. De las cosas que realmente eran importantes. Que costó mucho. Pero, ¿sabés qué? Costó y hubo gente que ayudó generosamente. El abrazo para mí, pero fue el que hizo que nadie llamase a la puerta y lo fuera. Hoy Geller en el programa de Pablo, cuando estaban cerrando, dijo, bueno, si no hubiera habido esta manifestación de policía, que si yo, hubiera sido todo así. Mentira. Mentira. Pero era así. Mentira, porque lo que fueron a vandalizar fueron a vandalizar. Pero, ¿quién va a vandalizar? Pero, Javier, decime una cosa. Camioneros, todos los gremios a las cuatro y media de la tarde se empezaron a ir porque sabían que iba a pasar esto. Estos que están violentando... Porque sabían que iba a haber infiltrados que iban a pudrir la escena. Siempre hay infiltrados. Y sí. O sea, no son agrupaciones. Son del MTR, mirá, son del MTR algunos de los detenidos. Del MTR, del MTC. No hay, no me dijeron acá que son kirchneristas. Te hago otra pregunta. Te hago otra pregunta. Con honestidad intelectual. Vamos. Con honestidad intelectual. Son de un sector. En la marcha del 23 de abril, la marcha universitaria, ¿cuántos desmanes hubo? Ninguno hubo. Ninguno hubo. ¿Sabés que no había ahí? Y en la CGT tampoco. ¿Sabés que no había ahí? Y en la CGT tampoco. ¿Qué cosas no había? ¿Qué cosas no hubo? Policía. ¿Pero cómo no había policía? ¿Había policía? No había policía. Yo fui a la policía. Perdóname, discúlpame. Cuando vos podés organizar la cosa y hablás con gente que habla, vos le marcás la distancia. Es más, en la CGT, los tres, cuatro que quisieron hacer incidentes sobre la avenida Corrientes, detenidos. Además. Y en el lugar donde estaba la CGT no pasó absolutamente nada. Javier, eso fue una organización de la CGT. Los distintos sectores movilizaron el 23 de abril y no hubo lío porque no había intención, nunca hay intención de hacer lío. Hay intención de generar una movilización importante. El gobierno no quería que se vote con mucha gente en la calle y lo logró. Si no hay intención, ¿por qué llevan una bomba? ¿Por qué llevan una gomera si no hay intención? ¿Pero quiénes son? Hay cosas que se llaman infiltración y provocación. Hace cuatro años me dieron un espacio hasta ahora. ¿Puedo hablar un poco? Babi, ¿querés un maquiato? Dale a hacerle al invitado. Le hacemos uno primero a Pablo. Escúchame una cosa. No, yo creo que acá hubo dos públicos hoy. El impresentable... Los delincuentes. Los delincuentes que van con una granada de guerra y la gente que no le gusta la ley y se fue a quejar. Pero no hizo incidentes. Pero no. La gente que se queja no hace incidentes. El que rompe la plaza, agarra un martillo. Son mil boludos históricos donde Miriam ¿cómo se llama Miriam Lechman? Brechman. Brechman. Miriam Brechman y el otro del Caño le dan manija pero después no se suben. Le dan manija y lo alargan. Y los cagan a trompar, les meten agua. Pero fíjate que los gremios, porque no hay que acusarse sin para los gremios, se retiraron. No querían quilombos. Pero vosotros eran los locos de siempre, los pelotudos locos de siempre. No se pelearon entre ellos. En los que tenemos alguna experiencia política, vos tenés mucha, no sabés. Yo todavía me estoy preguntando con respeto a los que integramos, ¿cuándo nació y cómo se movilizó Quebracho? Bueno, Esteche es profesor Esteche es profesor universitario pero yo estaba con el gobierno de Raúl y llamaba y decía rompemos modar sí, rompemos modar y le daban orden del gobierno terrible servicio. Pero podía haber estado. Estoy hablando de lo que es la provocación y la infiltración. ¿cómo explicás esta escena? Está la policía frente a gente que está encapuchada generando desmanes y la policía va y detiene a otra persona y no detiene al encapuchado que después aparece el encapuchado deteniendo a la gente. Muchos encapuchados son servicios. Lo teníamos en la época del Foncín también. Estamos hablando de otra cosa. El Foncín se comió uno de la dictadura. ¿Te acordás con Guillermo Minetti? ¿Cómo se llamaba? Piri, ponete la imagen por favor ponete la imagen del móvil de Cadena 3 que dieron vuelta. Hola mujer. Nuestra solidaridad a la gente de Cadena 3 como periodista. Hoy hablé con el director de Cadena 3 lo que necesiten. Orlando. Y Orlando pobrecito que está atrás de todos los presidentes. laburó toda la vida por la noticia lo dejaron sin el audio. Mirá Mami, mirá. Ahí está. Mirá Pablo. Mirá. Así, de esta manera. ¿Estos son infiltrados? Vamos chicos. Estos son tipos que fueron a ver qué podían romper y qué podían provocar. Pará Javier. Pero hay muchos que son una banda de delincuentes y van a la marcha a ver si pueden afanar teléfono romper autos. Había uno en el monumento que estaba... De nudo. No, que estaba... Se le veía la cara en todo. La mayoría se le veía la cara en todo. Y la mujer que incendió las bicicletas está detenida. Digo, es una infiltrada. Está detenida. A ver, a ver, para mí representa una sociedad que le lleva al doctor Camarillo, un maquillaje, Gracias, mi querida doctora. Todos las agrupaciones de izquierda. MTR, MTS, entre otros. Pero no hay que involucrar a las agrupaciones para esta situación. Es uno que vive en la calle Tucumán, acá en la ciudad de Buenos Aires. Están todos identificados. No, Pablo, hay una cosa. No hay que involucrar, involucrar, no involucrar, pero las cosas pasan. Sí, claro. Entonces hay que terminar. Es más, yo con algunos sería mucho más duro que lo que son. Porque son delincuentes, literalmente delincuentes, como los que te prenden fuego en un auto, lastiman a una persona. Realmente, yo los... El foquismo y el troquismo no son cuestiones de los partidos más que representan. Igual, mirá, yo creo que es acción y reacción siempre. Yo creo que hay dictadura de derecha y dictadura de izquierda. No te queparás. Exacto. Esta gente añora, vos sabés que es duro decirlo hoy en la radio, no sé cómo explicarlo, pero así en los 70 había un grupo de todos estos tipos que no pusieron los miricos y desaparecieron 30.000 pibes por estos tipos. Porque estos después no desaparecen. Estos tipos hacen negocio y terminan andando en Porsche. Los que se mueren son los estudiantes, los idealistas. A mí me encantaría que estuvieran identificados cada uno de los que... me encantaría para saber a quién representan, cómo llegaron ahí, cómo tomaron esa decisión. Ahora, esto no deslegitima la movilización de un sector de la sociedad que puede estar en lo cierto o no, que no estaba de acuerdo con lo que se estaba votando. Pero esta noche podría haber habido 50.000 personas con una torcha y terminó todo en un basural que da vergüenza mostrarse algo. Objetivo cumplido, entonces. Claro, objetivo cumplido. ¿Para quién? Pero yo no le echaría la culpa, mirá, ni a Cristina, ni a Milay. Yo creo que hay una tercera posición en la Argentina. Que no es la peronista. No, no quiero acercar siempre a los peronistas. Es como los radicales. Mirá lo que nos queda. Nos representa a Lustó. ¿Te parece poco bochorno tenerlo a Lustó a los radicales después de haber tenido a Alfonsín terminar con Lustó? ¿Qué te crees que no lo estoy pagando yo? No me meto yo en la interna de otro lado. ¿Pero te crees que no es una purga para mí cada vez que lo vienes y se sube radical? No, digo no, no soy radical vos. Vos estás ahí porque te quedó cómoda la butaca, hermano. El segundo auto que dieron vuelta y quemaron es de un dirigente del sindicato del ladrillo. Teóricamente tendrían que ser ellos también los autores de estos hechos. ¿Van a ser pelotas los autos de ellos mismos? Por ahí no lo sabían. ¿Quién no lo sabía? Y ahora voy a dar los datos del auto de Graña por si lo quieren agarrar. ¿Querés que tu auto tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Elegí Walker. Elegí la mejor opción para línea de cosméticos del mercado. Elegí Walker. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker. Walker te invita a vivir de cosmética y belleza para tu auto. Con Walker fresco y brillante. Con Walker. Walker. Fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias para tu auto. Walker. Walker. Cosmética para autos. El auto de Graña es un... ¿Qué querés? ¿Un café? Sí. Encontrá tu macchiato ideal en cápsulas realizadas 100% con café tostado natural sin otro agregado. Ingresá en macchiato.com.ar Usá el código BABY y obtené un beneficio exclusivo. Conseguí tus cápsulas y probá la variedad de sabores de café macchiato. Mirá, a mí me fue cambiando la historia. Yo era radical de Alfonsín. Después Moró y eso me hicieron de Menem. Después la última etapa de Menem me... No, no me hice de la rueda. Nunca voté ni a Menem ni a La Rúa ni a Cristina ni a nada. Vos sabés que al único que voté fue a Alfonsín. Siempre voté perdedor yo. Ah, bueno, está bien. Y bueno, ¿y sabés a quién votaba siempre yo? A Zamora. Ah, bueno. Lo quise mucho porque soy muy honesto. Y digo, para ponerle estos chantal le pongo a Zamora que viaja en bonde. Bueno, bueno, la patente del auto de Grania. Si sos distribuidor de materiales eléctricos y todavía no incorporaste la marca Allán, no pierdas el tiempo. Hay una sola empresa que te da la calidad como Allán. Allán tiene todos sus productos normalizados. Allán es trabajo argentino, esfuerzo argentino y la mejor calidad. Comunicate con ellos al WhatsApp 114199 4344 Instagram arroba Allán guión bajo Argentina. Qué lindo. Allán es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 114199 4344 Allán A Pablo le están esperando a los hijos, mirá. Bueno, entonces vamos a seguir un poco más y no lo vamos a distraer. Bueno, a mí me parece que esto es una división de tareas. Que hay gente que va, como podés decir vos, yo a la de estudiante me pareció válida, van esto, ensucian todo, enchastran todo, pero además ya lo vimos 20 veces, romper la plaza, romper las fuentes. Mi problema que estoy apolítico es otro. ¿Por qué tengo que arpar yo el vicio de estos pibes? Porque hay una cosa que es real. Yo quiero que me den el registro cada tres años después de los 70. Me lo dan cada dos. No puedo salir a romper todo para quejarme y que no me hagan nada. Porque eso tiene un costo y hay que enseñarle a la gente que a los chicos chiquitos, a vos, a tus hijos, vos rompes y no te lo compro más. No puede ser que una vez por año nos destruyan la capital y que todavía lo justifiquemos y alguien diga ¿qué querés acá? Que alguien diga ¡Uy Dios! Acá no tiene lugar, ¿eh? No, no, no. Que alguien diga este... Bueno, es válida como esto lo diga, es válida la queja. No, la queja es válida, lo que no es válido es romper la capital. Sí. 22 detenidos de la Policía de la Ciudad, 13 de las Fuerzas Federales. A uno le explotó una molotov en el pie, ¿no? una molotov en el pie, a uno de los efectivos. A otro, Pidrazo, tienen efectivos, cuatro efectivos heridos. Mirá, acá están las imágenes de Babi del 2017. ¿Dónde va Babi? Che, ¿vos le bebés a Jesse? ¿A qué? No. Vino a cobrar. Ah, puede ser. Vas a cobrar, tenemos que dar trompadas, Jesse. Ayuto. Bueno. Acá, 2017, ahí tenés otro hecho con estas características. Bueno, ahí tenés. Lo mismo es lo mismo. No, pero acá fue mucho más violento que esta vez. Más o menos, pero lo mismo, la misma forma de operar. Pero es una vez más también, y perdón que nombre los partidos políticos, pero una vez más es el peronismo no logrando lo que quiere, haciendo este tipo de manifestaciones, que una cosa es manifestar y otra cosa es delincir. ¿Quién dijiste que era el peronismo? Peronismo, kirchnerismo. Hay que pensar quién sale ganando eventualmente. Vos pensá esto. Fue una movilización... Esa del 2017, 2018, 2017. 2017. Fue una movilización muy importante, muy masiva, y sin embargo pasa a la historia como la movilización del gordo mortero de las 14 toneladas de piedra. Pero lo cierto es que era... Y el gordo mortero no era peronista. Es trozco. No, está bien. Fue en las listas. Pero más allá de eso, no se habló de la enorme cantidad de gente que estaba en contra de una reforma previsional. Es decir, alguien sale ganando cuando la imagen que queda es la de un auto volcado incendiado. Yo quiero decir una cosa, los que salimos perdiendo somos todos los argentinos y los que quieren ganar, me parece que a la fuerza es un sector que no acepta la democracia. Si la democracia dice, están votando y votan 36 y 36, aceptalo. Punto. No vayas a romper todo. ¿Por qué tenés que romper todo si es la gente que elegimos para que nos represente? Porque si no es una extorsión. O votá lo que yo digo y te rompo todo. Por eso. Pero ustedes están dando por válido que efectivamente quienes generaron los desmanes son personas que estaban movilizándose y que como iba a perder la votación hicieron que no hubiera mucho tiempo. Pero Pablo decía vendepatria, le preguntabas a todos y lo único que decían no, la ley es mala vendepatria. A todos los que le preguntaban ¿cuántos infiltrados? ¿Sabés qué pasa con De la Rúa e infiltrados? Bueno, hay que seguir. Con Litina e infiltrados. Pero son diferentes pensamientos. Y hay que seguir la línea de quién sale ganando con esto. Estos son todos agrupaciones de izquierda, trotskistas, hay de todo. Yo los conozco, Pablo. Mirá que yo milito en los dos. Hay de todo acá en esto. Te los podría nombrar a todos estos. Pero acá no sé quiénes son los que están Estos tipos son doble agente. No, son mierda. A ver, yo te lo voy a definir como gente de mierda. Que lo llama o lo llama el gobierno de turno o la oposición sin base y al mejor postor. Bueno, son mercenarios para el lío, para el quilombo. Es una fábrica. ¿Quién los contrata? Es una empresa. ¿Quién los contrata? ¿De qué estamos hablando hoy en vez de hablar de lo que se aprobó? Mirá, yo te voy a dar gusto, disculpad. Lo puede contratar Milay. dos cosas se van a hablar. Lo puede contratar Milay. Lo puede contratar Cristina. Lo puede contratar el comunismo. Ellos laburan para los sindicatos. Pero yo te digo una cosa. Puedes decir, Pablo Mollano, yo llego hasta acá y sigan el tema. El gobierno dijo que acá había terroristas tratando de hacer un golpe de Estado. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero pará, pará, disculpame. Hace seis veces que vienen diciendo los canales del Estado, del gobierno, de la oposición. C5N. Te tenés que ir, Milay. Es más, hoy a una vieja le hacen un reportaje a un chico. Sí, la vi. La viste con una botellita en la mano. ¡Viejita! Tranquila. Hola, ¿Cómo le va? Ustedes me pidieron que hable. de decir, ¿Usted qué quiere? Que se vaya a Milay. Que se vaya. Que no lo queremos a Milay y que se vaya. O sea, en serio, eso es lo que dice la gente. Ahora, Pablo, hay un dato que es importante. Mirá, vos decís, no lo digo porque lo está diciendo vos. No, tampoco, recosemos porque... No, no, Es un debate. Antes te quiero decir, me alegra mucho este espacio. Acá sectores de izquierda son los que rompieron todo, quemaron y demás, como en aquella oportunidad. Vos decís, son infiltrados. Y si son infiltrados, ¿por qué salieron los diputados del kirchnerismo a tratar de frenar a la policía? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Vos viste la actitud que tenían los diputados? Si hubieran sido infiltrados, ¿a quién se la repartieron? ¿Vos viste la actitud que tenían? Nadie. Estaban tomados de brazos, estaban... Hay una imagen que lo muestra Castañeto tratando de hablar con la policía. No, no, no. Y le hacían un gas en la cara. No, no, no. No, ahí se habla. Se le pusieron pecho a pecho al policía cuando le venían diciendo por favor, córrense. Lo que pasa es que muchos legisladores, como siempre, como en el 2017, que salieron algunos legisladores y escupieron a los policías en nuestro país, van agarrados, ¿sabes de dónde? Adentro del camión. Me da la sensación. En esta oportunidad, en Estados Unidos lo que quisieron es decirle, nosotros mandamos ustedes no. Y la policía le dijo, tenemos una orden, córrense. Yo sé con la honestidad intelectual con la que trabajan y opinan. Ahora, me da la sensación que hay una vara muy distinta respecto de si un diputado hace una cosa o hace otra. Hemos tenido una enorme cantidad de legisladores que decían, esta chorra se tiene que ir, este chorro se tiene que ir, aquel no puede estar mal, aquel no puede estar mal, depende de qué gobierno era. Está mal. Bueno, está mal. No, pero está muy mal. No sé, no escuché tantas voces las mismas voces cuando era otra manera. Yo escuché muchas voces y fui el primero que habló con la nata y todo. Nunca dije, se tiene que ir. Siempre digo, tiene que ir presa. No, pero por Cristina o por cualquiera. No importa. Por un gobierno de otras características. Cuando hablo de un chorro, digo siempre, tiene que ir preso, no se tiene que ir. Tiene que ir preso. Si un tipo roba, y siete roba al gobierno, tiene que ir preso. No es voltear a la vida. Porque el camino no es toco y me voy. No, pero... El camino es quedarte acá. Pero ustedes están diciendo que efectivamente acá hay un golpe de Estado y hay agrupaciones terroristas. No, golpe de Estado no. Desestabilización se llamaba en la época de Alfonso. Desestabilización. Que terminó con golpe de mercado. Bueno, pero iba creciendo. Y fueran infiltrados, déjenme pensar que esto no es un infiltrado que viene del lado del gobierno, viene del lado de la oposición. Porque estamos de cara al mundo. El presidente se está yendo al G7 y por supuesto que esta fantochada que vivimos hoy en la Argentina con toda esta gente rompiendo todo juega en contra a esa Argentina que queremos proyectar al mundo. Entonces, los infiltrados no son... Es minimizar mucho pensar que son infiltrados. Por eso digo... Pensemos que hay dos mil tipos que hacen kilómetros toda la marcha. Hay un momento de mucha tensión pero hay dos o tres que prenden la mecha y después suceden cosas. Yo vi una cosa hoy y que la voy a decir acá. Hay una foto que circuló hoy del Papa Francisco con una bandera de aerolíneas argentinas y otra... Una bandera de aerolínea y otra bandera... Esa foto es montada. Sí, yo pensé lo mismo. Esa foto es montada. Circularon fotos montadas. No, no es esa. Hoy te hacen cualquier cosa. Hoy te hacen cualquier cosa. Circularon. Con lo cual no quiere decir que el Papa no se puede equivocar. La que salió nuestra saliendo del telo. Pero chicos... Es montada, boludo. Es todo montado con campo longos. No, viste que es más grande la cabeza que el boludo. Yo te digo algo. A ver, ahora viene Pablo en particular. ¿Correcto? Sí. ¿Qué puede pasar? No. ¿Qué puede pasar? Es una jaula de bonita. Antes que se vaya. ¿Qué puede pasar ahora, Pablo? En la votación en particular yo pondría el foco primero en facultades delegadas que se debe estar votando en este momento en particular. Es muy importante para el gobierno de Javier Milay porque le da posibilidad. Se lo va a dar. No sé. No. Vamos a ver qué pasa. El tema blanqueo es muy importante y el RIGI. Sí, el RIGI. El resto, el gobierno concedió muchas cosas. Mucho. Para que haya votos tiene que volver a diputados y a ver qué pasa en diputados. Pero mucho. Sí. Muchas. Hay una cosa que es mucho más triste que esta. Si ustedes me descubren. Ahí me dicen que facultades delegadas terminó desembatando Villarroel. Otra vez. Bueno, lo que decíamos. Sí. Qué importante la decisión del presidente de no levantar vuelo hasta que... Ahí está. Ahí está. Bueno. Es una estrategia... Hay cosas que son peores porque uno puede ser buen presidente, mal presidente, puede ser activista, pero cuando son malas personas... Decía Wimpy, famoso orador del Río La Plata, filósofo callejero. Sí. Todo aquel hombre que esté conocido por pedante, por adulón, por farsante, a todos lados irá, de todos lados saldrá como rata por tirante. Ahí tenés el mejor ejemplo. No. No. ¿Ah, que era de la bicicleta decís no? Ahí tenés el mejor riqueldo. Ahí, la soledad, aislado. El hombre que está solo y espera. Y espera. El hombre que su ambición desmedida de querer llegar a Estrella lo estrelló contra el peso. No creo. No, está bien. No hace falta que contestes. Quédate ahí. Quédate ahí con tu gente. Apáguenle las luces. Dejenlo que siga durmiendo. Y apagaron las luces igual. Bueno. Bueno. ¿Y a qué hora terminará? ¿Calculás? Madrugada. Sí, si entrará la madrugada. Y hay que ver si se vota. El paquete fiscal o se posterga por lo que ha durado esta... Después del paquete fiscal. No dicen que quieren hacer todo... Bueno. Porque si cortan... Ahí tenés bienes personales, tenés blanqueos, tenés ganancias. Yo creo que van a seguir. Tema muy... Ya están jugados. Y puede ser, sí. Porque después tenés que volver a... Dicen que va a durar hasta las 5 de la mañana. Y puede ser porque... Con esta segunda parte que tienen que votar que es probable. Es probable. Lo que pasa es que para el gobierno esto, la votación esta, obviamente tiene que pasar todavía el filtro de diputados. Ahí en diputados muchos dicen se la van a votar una vez que vuelve... Hay que ver si los acuerdos de las modificaciones ya también hay un acuerdo de que se... En diputados. La pregunta sería ¿qué pasa si se le rechaza un acuerdo, un artículo importante para el gobierno y en diputados quieren insistir? Chao. Ahí hay que ver qué ocurre. Igual no se explicó lo suficiente porque nadie sabe qué pasa. La verdad... Coincido. Coincido con eso pero también es parte... Se discutieron... Se discutió el cambio de regla de juego de un montón de cosas en muy poco tiempo y es muy difícil, fue muy difícil explicarle a la ciudadanía cuántas cosas... Quizás fue parte de la estrategia también, ¿no? No, pero aparte también porque eran 200 leyes después se bajaron... Originalmente eran 600. Hubo mucho balanceo. Pero si vos querés hacés una sinopsis para que la gente lo entienda en línea... No entiende nadie. Yo con todos los que hablo porque ¿sabés qué pasa? Para no decir que somos burros le digo no, va a salir, va a salir. No va a salir, no va a salir. ¿Pero qué? Porque hay cosas... La letra chica la firmá y no sabés qué tal decir. No, pero se ha explicado bastante. Hoy se privilegia la emoción, el vinaísmo, de pensamiento que una racionalidad aplicada al pensamiento político. Entonces, me gusta... Igual la ley es esta. Lo voto o no lo voto. Pero, Carlito, la ley base se explicó, se salió en los diarios, se explicó, se recontra. Pasa que son temas... No son todos fáciles los temas de entender. Igual te digo, también me hincha las pelotas que la población entera tenga que estar pensando en la ley base y no en qué laburar, qué hacer. Eso hay que hacerlo a los políticos. No podemos estar tan politizados y estar pensando todo el día en política. Eso es lo que hace a los políticos. Y ojalá que la ley base nos permita trabajar con más libertad y que nos permita ganar más plata como ciudadanos para poder aportar más al Estado y para, a largo plazo, pagar menos impuestos. Un poco esa es la idea, es trabajar. La gente votó una ley base que en realidad lo que privilegia es el trabajo, el poder trabajar. Si querés trabajar y ganar plata, ganá plata, pero que no se la lleven todos los demás o que te tengan que hacer juicio laboral los empleados que tenés. No quiero ser aguafiesta, pero en dos cosas que dijiste, van a pagar menos impuestos los más ricos y van a pagar más impuestos los más pobres. Al principio sí. Y segundo, ella rica. Las inversiones que vengan, así como la ganan, se la llevan. Eso es el RIGI. Por eso, es fácil, se puede explicar en dos minutos, sí, es complejo, pero en estas dos cosas que mencionaste, justo es al revés. Mirá, Pablo, en mis 70 años nunca hubo una ley que me beneficie. El impuesto al cheque, siempre hubo una ley que sacaran el impuesto al cheque que estaba puesto ahí entre los siete. Nunca hubo una ley que diga, vamos a vivir tranquilos, hermano. Así como en otros países, pagás un TAC del 12% todos o la patente del auto tenés una patente y se la ponés cuando salís con el auto. Dejáme... Después tenés otra cosa que es, uno siente que se pagan muchos impuestos y que lo que el Estado ofrece no es eficiente, pero esa es una discusión sumamente interesante. Histórica. Es un barrio sin fondo. Que para mí el peronismo no la dio a tiempo. malgasta el dinero o se lleva el dinero o vaya a saber qué hace con el dinero. Pero una discusión es, tiene que funcionar bien, tiene que funcionar mal, esa es una. no tiene que estar, es otra discusión distinta. Acá te cobran una habitación en el Hayat y te dan una pensión en la boca con baño compartido. Tal cual. Así es la... Carísimo vivir en la Argentina, lo que se paga es inhumano el 60% de tus ingresos y vivís como un sátrapa. Y además... Pero fíjate en la oportunidad. Este no tiene problema, en pelotas, sentado arriba en la estatua. ¿A qué partido pertenece? A Argentina, no te lo puedo explicar. Estaba en consumo, tenía un consumo encima, estaba con consumo problemático, digamos de borracho. Pero también había un sueco que se subió a la primera de los bebés. ¿Qué consumo? Ese quería hacer un video. Otra gama. Es otra gama. Ese es rubio. Pero te digo, este pibe en bolas, es muy simpático. Sí, es meme. Ya quedó para meme para siempre. No, hay otro. Mostrá el otro que te traje. Mirá, mirá, mirá. Ese está ahí arriba del momento. Está recoleccionando. Te digo, estos somos nosotros. Sabés que somos un cocoliche. Y lo viste, pobre, bueno, pobre digo, porque la verdad que aquel que se ha comido gases lacrimógenos la verdad que es tremendo. ¡Espiri! Es tremendo. Eduardo Valdés, ¿no? Que hace un rato di una nota con ustedes. Se charló con nosotros. Sí, que estaba con los antiojos. Sí, porque estaba muy afectado por el gas pimienta. Lo expliqué para que no parezca que era de coqueto, digamos. Sí. Eduardo Valdés salió a cabecear un gas para que haga la historia. No, lo que pasa es que la verdad que lo recibieron casi prácticamente de frente. Castañeto, estaba él, estaba bien. Al pedido, al pedido, por tanta violencia al pedido. Me parece horrible porque vivís violencia con los robos, violencia con la gente que está violenta, violencia, estas imágenes son violentas y es todo violento en un país de cobardes. O yo puedo entender que esto sea en México que son todos cojones acá en el rebote. Pero en un país de cobardes, gente pacífica. Tanta violencia genera que ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? Porque yo... Yo creo que ese es un elemento sumamente importante. Si vamos a dirimir esto con emociones violentas, maltratándonos permanentemente antes de poder escuchar a ver qué me está diciendo el otro y ver si llegamos a un acuerdo. No, bueno, hablando de esto, bueno, yo ya presenté que estaba como vos, como Villarroel, que dije nadie tiene derecho a hacerle juicio estando en el gobierno por afuera, pero cuando hablábamos del golpe, mandar... ¿Vos decís de Darío o Villarroel? Darío. No de Villarroel. Mandar a decir los supermercados tienen la comida, vayan a buscarla, no es golpe de Estado, pero se parece muchísimo. Sí, pero la discusión... Yo me solidaricé, pero hay cosas que le ramos a veces a los gobiernos. El gobierno no puede hacerle un juicio a un periodista de esta cara. No digo porque no pueda, sino porque tiene una connotación distinta. Tenían que haber mandado a un particular, sí, metí en un juicio. Ahora, cuando no te haces, no te guste, no les guste algo que vas a decir vos, te van a meter un juicio a vos, a él, a mí, Bueno, yo me lo comí el juicio. Sí. Me lo comí y... Pero no del gobierno, Bavi. ¿Cómo no? No, del gobierno no. A mí me lo hizo un funcionario del gobierno. ¿Quién? Nicolás Gallo. ¿Del radicalismo? Claro. Bueno, pero ahí tenía... El juicio oral y público. y entonces, y ahí está. Y te digo más, gané el juicio, salí y dije estuve mal y pido disculpas. Pero pará, ¿él siendo funcionario o cuándo se había ido? Siendo funcionario. Bueno, ahí está, entonces. Está muy bien que me hizo juicio. Se corre un límite, se corre una barrera y después, ¿quién lo usa? ¿Sabés por qué está muy bien, Javier? Yo dije, miren, si lo encuentran en el balneario en el 2001, mientras nos estamos matando, sáquenlo para estar en el culo. Le reé, soy profesional de la palabra. Le reé, tengo que pedir disculpas. Bueno. ¿Qué te crees? Le voy a decir, ay, la libertad de prensa. No, la libertad de prensa es agarrar un fusil y matar a tu viejo. Está loco. Está bien. No se dicen cosas. Eso fue contra una persona. Y aprendí. Cosa que no sabemos hacer los argentinos. Pedir disculpas y aprender de los errores. Somos todos infálebres. Todos estos ñatos que hoy votaron, nadie se equivoca. ¿Vos le preguntás a todos? Todos tienen una respuesta. A veces nos equivocamos, por eso estamos tan mal, porque nos vivimos equivocando. Bueno. Pero los que más se equivocan son los que están arriba, ¿eh? Y provocan esto también. Y provocan esto también. La violencia también viene de arriba por cómo se tratan, por cómo vemos que discuten, porque no logran llegar a acuerdos. O sea, uno puede escuchar al otro, pero cuando ves que tus representantes no se escuchan y se insultan, es tremendo, porque eso pregna en la sociedad. Permea, sí, claro. Si querés vender a la casa, relojes brillantes, joyas, todo lo que tenés, estar joyas es el mejor. Por eso 96.000 pesos paga el gramo de oro y 20.000 dólares el quilate. Estar joyas. ¿Dónde queda? Relojes Rolex, Cartier, Patek Philippe, están en Avenida Alvear 1551, Pleno Recoleta. teléfono 4315-1400 Stark Joyas. Para vender sus alajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca Stark Joyas. Coticia el instante vía WhatsApp al 116868-6767, Avenida Alvear 1551, Recoleta. Stark Joyas. Superamos Cualquier Precio. Pablito, sé que tus hijos te esperan. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias por la invitación. Chao, Pablo. Valoro mucho el gesto. Pero, ¿qué menos? De poder compartir, aunque pensemos distinto. No, 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 sos un gran compañero. Bueno. Sí, siempre lo decimos, ¿eh? Y valoramos mucho tu trabajo. Gracias. Es muy lindo el laburado. Es muy lindo el laburado. No puedo decir los mismos de otros. Bueno, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao, Pablo. Todos los días hablamos de incertidumbre, de inseguridad. Ya saben que para estar tranquilos el único lugar que les puedo recomendar es INGOT. Brinda un servicio único a alquilar de cajas de seguridad y resguardo de valores con la más moderna tecnología. Podés encontrarlos en Microcentro, Nord Delta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Flores y en Nuevo Quilmes Plaza. INGOT es la verdadera seguridad. INGOT llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. INGOT. Vení. Conocemos. Vivir mejor con sal marina, gel zinc, más rica, sana, natural, sin químicos, con minerales naturales, hierro, zinc, potasio, fósforo y todo lo que te aporta calidad a tu vida. Ahora en su nuevo y práctico envase, ¿encontrás sal marina, gel zinc, en dietéticas y supermercados o llamando al teléfono de pantalla? Muy bien. Mirá qué rico lo que nos trae Lácteos Luz Azul. Super promo por el mes del padre durante todo junio. ¿Querés un martillo? No, no. Picada mes del padre del 50% de descuento. Sí, a solo 12.900 pesos. Acercate a Lácteos Luz Azul y si no tenés una sucursal cerca, ¿por qué no pones la tuya? Mirá. ¿Sabías que podés invertir en una franquicia que abrió más de 50 sucursales en dos años? ¿Buscás una franquicia con productos de primera necesidad y de alta rotación? ¿Querés ser parte? Mándanos un mail y sumate a Lácteos Luz Azul. De la fábrica a tu mesa siempre cerca un Luz Azul. Fabi, en la primera que decíamos justamente delegación de facultades para el gobierno, en el capítulo 2, reorganización administrativa del Estado, 35, otra vez 35, 35, volvió a desempatar Victoria Villarroel. Muy bien. ¿Seguís con Reiki? Sí, ¿vos también? No, yo no. ¿No? Ah, ¿abandonaste? No, no, yo nunca hice, pero... ¿Sabías que él hace Reiki con el González? Ah, mirá, qué interesante. Ah, Reiki. Reiki, Reiki. Reiki, de energía. Le falta hacer Reiki, pero Reiki puede ser. Hace Reiki, pero no Reiki. Imposición de manos. No, él le hace flatulentes. ¿Cómo? Ojo, que se le rompe el cárter. ¿Es verdad que se te escapó el Jan? No, se escapó nada. El Gin y el Jan. No, eso quedaron adentro. El Jan se le escapó. ¿Sabías que en el Record Living no podés encontrar el sillón que buscás para tu living? Los mejores colores, diseños y tamaños, todo para ambientar tu espacio. 45% de descuento por pago contado y 10 cuotas, 10%, perdón, en 12 cuotas sin interés. Mirá, 10% en 12 cuotas y te compras el sillón que querías, dos mangos, lo terminás pagando nada. Confía en The Core Living New y acercate a su sucursal de Avenida Cabildo 2900, esquina Avenida Congreso o encontralos en sus redes sociales arroba The Core Living New. Y nombrando a Babi obtenés un descuento extra. Ya sabés, The Core Living New, confort y diseños. Muy bien. Estás podrido de los cortes de luz, llamá a Mundo Generador. Ellos te lo solucionan. Ahora, con nuevo punto de venta en zona norte, visitalos en Pueblo Camaño. Ahí está, Pueblo Camaño, ahí están los generadores para ir a comprarlos. Así es, Babi. Mundo Generador te instala en el día un grupo electrógeno alimentado a gas, automático para que no sufras más los cortes de energía. Comunicate por WhatsApp al 6418-9217 o ingresá a mundogenerador.com Recordá, vení a visitarnos en Pueblo Camaño, Panamericana, Ramal, Pilar, kilómetro 46. Cansado de los cortes de luz, Mundo Generador tiene la solución. Venda e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com Galletitas Dismay es una empresa familiar con más de 30 años del mercado. Acompañando el crecimiento y el aprendizaje de todas las edades, Galletitas Dismay. ¿Mejores? ¡No hay! Muy bien. Y con una gran variedad para que puedas elegir. Nos encontrás en la web Dismay.com.ar Galletitas Dismay acompaña tu día. Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay acompaña tu día. ¿Cómo es tu...? ¿A dónde me encuentran? Díganme cosas lindas. Nada más, yo soy heavy metal acá, pero sí, hablamos de todo. Expansión personal de coaching. Daniela D. Lucía. Es muy buena. Mi hija está muy bien con ella. Le mandamos un beso a Paz. A Paz. Voy a hablar en estos días. Daniela D. Lucía. Ya tenemos. Daniela D. Lucía, acá en Instagram. Los espero todos. ¿Y vos? C.M. Guión bajo. Campo Longo. ¿Cómo? Casi se cae. J. Díaz o K. Muy bien. Especial leer el libro de ella. Pocas páginas. ¿Ah, lo estás viniendo? Ay, qué bueno. Desbloquea. Desbloquea. Una cosa poética. Escúchame, ya no vamos. Bien. Escúchame, cuando te hacen reiki, largás de adentro las energías negativas. ¿Podés seguir poniendo tu perro hoja de diario? Master Pet. Ah, mira, Master Pet tiene la solución. Aguanta un litro de orina evitando desbordes y olores en tu casa. Contiene un componente atrayente natural que le enseña a tu mascota dónde hacer sus necesidades sin ensuciar la casa. Educa sin retos a tu mascota con Master Pet. Llegó Master Pet Ecológico, el paño educativo más grueso. Con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet, se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa. Educa sin retos a tus mascotas con Master Pet. No, pertenece al libro que estamos escribiendo en el canal. La verdad es que la novela es espectacular. Ni un pelo en la lengua, 15 de junio, teatro Morón, entrás en Platea Net, todos Morón a verme, los espero a todos, Platea Net, este sábado estoy Morón. Espero a toda la gente y estar joyas pagando 96.000 mangos el gramo de oro. Javi, ¿te queda algo para el final? Sí, simplemente que mañana hay que salir a laburar, hay que seguir tirando para adelante, siempre mirando hacia el futuro y otra cosa, y otra vez los porteños, lamentablemente, tenemos que garpar todo lo que han roto estos delincuentes que ojalá terminen presos de una vez por todas y no salgan más. Ojalá que sí. Señores, ¿ustedes? Un gusto haber compartido esta noche. Ojalá que todo siga bien para todos los argentinos y entender que todo el mundo puede manifestarse y bancamos acá todas las voces, pero delinquir es otra cosa y eso se tiene que terminar. Reitero lo que hoy escuché en los 30 años de la Constitución que nos rige actualmente, diálogo, consenso, palabra, en fin. Mavi, lo último, porque la señal ha transmitido a Estado, a los compañeros en todos estos incidentes con gases y demás y vamos a seguir informando durante toda la madrugada con Mariano y también con Gonzalo en la continuidad. Incidente con gases, bueno, ¿vos qué? Siempre. Tenemos experiencia. Siempre. Tenemos experiencia. Hay pérdidas también. La parte de los incidentes con gases los puede cubrir. Siempre, sí, sí. Y durante toda la madrugada. Toda la madrugada. Qué bueno. Qué buena cobertura. Y no dejen de comprar el libro de la historia de América donde figura qué pasó aquel día.